Alcaldesa, ayer Valentín Fernández ha manifestado que va a denunciar también a la Municipalidad Provincial por omisión de funciones. ¿Qué es el tema del desborde de Olacramar, que es lo que ha manifestado el día de ayer? A ver, yo le estoy pasando en este momento una carta notarial al señor Valentín Fernández y que se deje de hacer payasadas, que no sea cobarde, porque yo lo digo claramente. Cuando me encuentra no me lo dice a la cara, pero sin embargo sale por las redes a decir una charta de mentiras, como por ejemplo que yo habría dicho en la reunión con los ministros de que Nuevo Chimbote no necesita nada. Cuando es completamente falso, yo mismo estoy atendiendo con las cisternas, entregando agua, porque así lo he dispuesto. Hemos hecho el tren para que la zona de Villamaría no siga desviando las aguas y se vaya a los humedales y discurra hacia el mar. Nosotros en ningún momento hemos construido en el puente Lacramarca absolutamente nada. Y ahora le estoy pasando en este instante, voy a firmar la carta notarial para que él me responda y que así como lo ha hecho, por los mismos medios, lo haga nuevamente y me pruebe que la municipalidad provincial y que yo he dispuesto que se haga algún trabajo para proteger una zona que va a proteger a La Perla y que va a proteger, dice, al MOL. Que me lo pruebe porque eso es completamente falso. Nosotros no hemos realizado ningún trabajo en esa zona. Si no es la disculpa del caso, se lo va a denunciar. ¿Cómo tomar esta situación de la alcaldía? Mire, yo voy a ser franca. Y aquí el señor Valentín Fernández solo sale a decir cosas, quiere hacer noticias haciéndole daño a los demás cuando todos los alcaldes estamos unidos. Los ocho alcaldes distritales, los cuatro centros poblados, trabajamos de la mano en toda nuestra provincia de Santa. Es el único que trabaja solo, hace su show, va a tomarse las fotos, los selfies, en pleno avión y en pleno vuelo cuando hemos estado operando. Yo estaba conversando con alguien, me llama, yo volteo y pone el selfie y toma la foto. Es una vergüenza, no estamos para la foto. Ha ido al puente cuando hemos estado ese día del colapso, todas las autoridades mojaditas, chorreando agua, y él solo ha ido con su equipo de prensa a tomarse la foto, acomodándose el cabello para que se la vea mejor. Cuando nosotros, es que la verdad, ya esto realmente ha rebasado. Yo he sido bastante respetuosa, yo soy una dama y como dama yo respeto a todos, pero tampoco voy a permitir que se me atropelle. Porque sí sé defenderme cuando tengo que hacerlo.